A los policías que se llevaron a Marcos, si nos digan lo que le hicieron o en dónde lo fueron a tirar, porque la agresión cuando lo detuvieron fue muy fuerte. El amigo de Marcos que se dio cuenta cuando hizo su declaración, al decir que lo golpearon, que con el casco le estuvieron dando de cabezazos. Imagínense si eso fue delante de los ciudadanos, que fue cuando se lo llevaron en la patrulla y después manifiesta que lo soltaron unas calles adelante cuando no es verdad. Ellos manifestaban que no lo habían detenido y después que sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Queremos saber la realidad de las cosas como pasaron. Ojalá y que esto no se apague, que siga apoyándonos a la familia, sobre todo a los papás, para que nos devuelvan a Marcos. Y a las asociaciones que nos están apoyando, a los estudiantes, porque finalmente, como lo están manifestando aquí ustedes, pues ustedes son la esperanza de México. ¿Y por qué tenerles miedo a todos los estudiantes? Basta ya de la represión, de que si alguien habla o dice algo, pues nos amenacen. Por favor, espero que esto no se quede aquí, que nos sigan apoyando. Tenemos que encontrarlo. Y si hay responsables de lo que haya pasado con Marco Antonio, pues hay que darles duro. Porque ellos, cualquier cosa que nosotros hiciéramos, estuviéramos dentro del bote y ellos, ¿por qué no? Cuando sabemos que ellos se llevaron a Marcos. Por favor, lo que les pedimos es que nos ayuden a que Marcos regrese y que los policías den la cara, así como se lo llevaron, que ellos nos lo entreguen. Queremos que ante los medios ellos hagan una declaración. No queremos que esto se quede así, inmune. Por favor, Irán Almeida y Miguel Ángel Mancera, te solicitamos, den la cara junto con ellos. Así como ellos se lo llevaron, queremos que nos lo regresen. Gracias. ¿Están ya viendo los videos? ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Gracias! ¡Gracias!